sí como ven sigo sin poder arreglar el tema de la grabación seguimos con los audios pero no importa ya mañana tendré un poco más de tiempo para solucionarlo definitivamente espero este va a ser un vídeo más bien rápido nos quedan tres días para finalizar este micro ciclo algo complicado por el que estamos pasando ayer fue un día un tanto difícil sobre todo para los tigres pero también para quienes tienen perro en su carta natal o quienes tienen caballo no se desanimen si lo vivieron con emociones poco agradables son procesos totalmente necesarios que si aprovechamos bien salimos más grandes de esto no sé si han estado conscientes del trabajo que tenemos en este micro ciclo de 10 días que ya estamos por terminarlo casi lo acabamos justo el día 29 que da cierre al mes de febrero pero aunque acabe febrero todavía seguimos en el mes del tigre hasta entrando marzo y esto nos hace seguir sintiendo esa relación compleja con desafíos entre el tigre del mes y el dragón del año les hablo de todo esto por lo que nos viene a contar hoy el hexagrama del día no quiero que se me vengan abajo todavía estamos un rato más con el tigre de fuego en el mes y como no he tenido tiempo de hacerles un vídeo con la información sobre el mes del tigre que espero hacerlo muy pronto porque aún nos queda un poquito como fue lo que hice con el pasado mes del buey no pues tal vez les queden algunas piezas vacías en este puzzle que vamos montando día a día sobre todas las personas que son tigre no por eso aprovecho este hexagrama de hoy para contarles muy muy brevemente el sabor de este mes que ya venimos testando desde el 4 de febrero o incluso un poco antes es muy probable que mucha gente esté con insomnio con ansiedad etcétera justamente por todo esto que les acabo de contar sobre que estamos en el mes tigre con conflicto con dragón miren en el día tenemos a un gallo de metal y esto es muy bueno el gallo es el mejor amigo del dragón y justamente al ser de metal puede controlar mejor a la madera porque es un metal yin no es un metal yang que podría entrar en conflicto con la madera del año por lo tanto hay una relación muy fructífera aquí es un muy buen día para las personas que tengan algún gallo en su carta también lo es para un buey para el dragón por supuesto y para la serpiente como es un gallo de metal el gallo de metal es bastante meticuloso es perfeccionista valora mucho las percepciones externas su aspiración al éxito a la prosperidad a menudo lo puede conducir a ver sus interacciones sociales como escalones hacia sus metas y esto pues le hace correr el riesgo de descuidar algunos lazos valiosos le atrae mucho la abundancia tiene un enfoque bastante estratégico muy selectivo en sus proyectos y también en sus alianzas y pone empeño en buscar maximizar sus ganancias durante un día que está regido por este signo es propicio enfocarse en decisiones financieras calculadas y objetivas más que en asuntos del corazón conexiones personales vamos en un día de gallo de metal se podría decir que las inversiones pueden ir muy bien porque el gallo de metal es como el más terrenal no el hexagrama que tenemos hoy es el 62 la preponderancia de lo pequeño o también conocido como el exceso arriba tenemos el trueno y abajo el trigrama de la montaña en el dictamen nos dice preponderancia de lo pequeño éxito es propicia la perseverancia pueden hacerse cosas pequeñas no deben hacerse cosas grandes el pájaro volador trae el mensaje y sigue en la página siguiente no es bueno aspirar hacia lo alto es bueno permanecer abajo gran ventura es decir el exceso invitará a penurias los pájaros no pueden estar seguros si vuelan demasiado alto de la misma manera el hombre no debe aspirar a realizar tareas importantes ahora cuando digo el hombre ya saben me refiero al ser humano a hombre mujer no se me enfade nadie si nos quedamos con el ejemplo que nos pone el dictamen un pájaro que intenta volar demasiado alto que va directamente a la tormenta es el símbolo de ti en este momento hay una tendencia muy fuerte ahora a actuar como en exceso de manera impulsiva y esto hace que nos pongamos en peligro nosotros mismos fíjense en los trigrama el trueno está por encima de la montaña esto quiere decir que hay una fuerte tormenta sobre la montaña no vamos a ir allí lo más sensato y conveniente es mantener un perfil bajo justo por encima del suelo volviendo al ejemplo del pájaro si vuela alto muy probablemente tendrá problemas serios en la tormenta puede morir en la tormenta esta imagen del pájaro que vuela alto también es indicativa de tus pensamientos de tus planes ocultos o secretos esos planes que no has dicho a nadie todavía o que no piensas sacar a la luz podemos ver a un pájaro desde lo lejos podemos también oírlo pero lo que no podemos hacer es tocarlo o atraparlo fácilmente entonces esto significa que ahora no es el momento para conseguir logros que sean muy importantes o que sean significativos para tu vida este hexagrama también nos recuerda que debemos evitar a toda costa rendirnos ante nuestras debilidades y también debemos renunciar a los planes que sean demasiado ambiciosos porque tenemos esa tormenta en la montaña las cosas no van a ir sin problemas precisamente habrá fricciones habrá discordia problemas lo ideal es evitar las peleas evitar los conflictos ser humilde en la situación en la que estás seguramente te hará estar ansioso pero es importante que por encima de todo evites la tendencia que pueda presentarse a interferir en la vida de los demás déjales hacer incluso podrías tener una separación de esos seres queridos si interfieres como te gustaría interferir es un día donde pueden darse un conflicto en el trabajo o cometer algún error y esto lo digo para que estén más pendientes y no se dejen llevar por el despiste es un día donde es posible que se activen deseos inferiores deseos que no nos gusten como la envidia la ira emociones inmoderadas sentimientos de venganza necesidad de imponer tu voluntad a los demás vigilen eso entiendan que de dónde puede venir y no se dejen llevar por esa tormenta sobre la montaña mantengan el perfil bajo esas emociones pueden tener peligro porque precisamente puede ser algo que te presionen a actuar de manera que no debes ahora mismo control paciencia y perseverancia volando bajo ahora como dice el ichín quien sea sabio y escuche el consejo de este hexagrama doblará la cabeza permanecerá humilde durante este día lo que evitará la tormenta fuerte alguien menos sabio que se deja llevar por su ego se inclinará hacia una conducta excesiva se dejará llevar por las ambiciones desmedidas y al final se meterá en problemas como siempre se trata de una elección personal elige dónde quieres estar si en plena tormenta o a resguardo tranquilito hasta que la cosa se calma es el momento de determinar tus habilidades tus inclinaciones tus talentos no se desanimen es una fase importante por la que hay que pasar como cada día les dejo los alimentos correctores y las gemas interesantes para hoy no olviden comentar el vídeo suscribirse y también compartir gracias por llegar hasta aquí nos vemos mañana chao